hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien.tech aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os veis de alta tenemos 7 8 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivamente con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos imposible interesante analizamos las diferentes cripto monedas en frien punto teca lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos y bienvenidos a educación financiera y cripto moneda salió celestial ya el token llevo unos cuantos días en mercados que la pregunta que nos hacemos es merece la pena venderlo o comprarlo al menos desde nuestro punto de vista vale aquí nos dice que es la primera red modular blockchain una red modular de disponibilidad de datos que escala de forma segura con la cantidad de usuarios lo que facilita que cualquiera pueda lanzar su cadena de bloques es rápido escalable personalizable y soberano un nuevo crea pack paquetes will paquetes roll apps soberanos un nuevo tipo de gobernanza en la blog chain con mínimo riesgo de plataforma vale utilizamos el token ejecutamos un nodo como nos dice cómo funciona blog en mínima que sólo tiene pública transacciones pero no las ejecuta desacopla las capas de consenso y ejecución de aplicaciones bueno está bien vale lo que está claro es que el este está aquí abajo y la capa de ejecución está aquí esta es la capa de consenso y ejecución y esta solamente es la capa de consenso y datos pues perfecto o sea digamos que hoy a la blog chain en la subcontrata si es celestia vale pues esto es celestia el twitter que lleva ya cuatro años fijaos ha salido el token la primera red blog modular blockchain que escala de forma segura con el número de usuarios sea más usuarios más capas o sea más más red también los usuarios menos red este es el portal de desarrolladores le puedes ejecutar un nodo vale la mainnet está en live que está esto es del 31 de octubre o sea que llevamos dos días dos días con la mainnet bueno pues aquí está todo el portal aquí hay un artículo que dejamos que es cómo hacer esta aquí en el celestia con kepler usar el wallet kepler la red de celestia cómo agregar la red cómo copiar el adres de la de la wallet de celestia cómo delegar tus tokens en la red bueno pues es una forma tienes tokens que ha recibido pues lo metes aquí y lo haces él les agregas te regas tus toques en la red y ya está entonces esto digamos que la red te va a dar pasta ahora que tienes la cantidad disponible 163 pues la vas a tener todo está que imagino vas a meter 50 para esta que ya está vale esto es cómo hacer está aquí y ahora nos vamos a ver al precio y alto que no mix precio que no vamos a ver el precio 256 los que hay ahora mismo circulando son los 141 millones pero el suministro total son mil mil millones pero el máximo no lo sabemos vale hay un hay un todo ahora mismo hay 141 millones 360 millones de capitalización y un máximo de mil millones con lo cual la capitalización realmente en mercado es 2 mil 560 millones de dólares a día de hoy que para nosotros nos parece una puta barbaridad vale este es el gráfico lógicamente pues llevamos los días que llevamos muy poquitos vale vamos a verlo aquí en gráfico de una hora salió aquí a uno no sé si se pusieron este uno por poner o fue de verdad usted me pinta que fue por poner pero bueno el máximo precio de 2 80 el mínimo de todo este movimiento es un 80 o sea que más o menos entre 2 8 entre 1 90 entre 1 8 en 1 9 1 88 y 1 85 se está moviendo todo el modelo vale vamos a cogerlo un poco más tranquilo más o menos oye que vale fijaos que todo al principio se movieron un montón en este primer momento varios millones de tokens y luego ya pues está tranquilo este es el gráfico que tenemos desde nuestro punto de vista y con esto es para vender por qué a ver cuándo vender pues si no te quieres complicar mucho la vida ya por qué pues porque ahora mismo cada vez van a salir más tokens va a ir digamos se van a ir vendiendo a mercado primero por el staking segundo porque la verdad es que está hay muy pocos o sea hay 141 millones de mil millones previstos con lo cual 360 millones de capitalización solamente con un entre comillas 14 por ciento en circulación es claro hace que la capitalización total sean 2.550 millones una barbaridad entonces esto tendrá el tirón un poquito y luego debería de caerse con lo cual nuestra opinión es véndelo espérate a que haga un suelo a que esté prácticamente pues el 80 al 90 por ciento o 70 al más del 70 por ciento del suministro de circulación que haya hecho un suelo y a partir de ahí nos lo planteamos porque porque al final esto que puede hacer se multiplica por 2 se va a 5 mil millones te vas a 5 mil millones y te vas al ranking de coin market cap y a la capitalización de mercado pues aquí tenemos 5 mil millones lo pondríamos más o menos por aquí por encima de bitcoin cash a la altura de litecoin más o menos con polkadot poligon chailink litecoin bitcoin cash siva avalanche o sea proyectos ya estelar proyectos que nos pueden gustar más o menos pero llevan un montón de tiempo en mercado entonces nuestra opinión es que lo mejor es esto te han dado una pasta a baterar el tironcito inicial y debería de caerse así que por esta parte nos vamos de esto el proyecto está muy bien pero el token la tokenomics no nos convence nada hasta aquí está nuestra opinión un abrazo y hasta siempre y